¡Vamos, eh! De sobremesa, Sofí. Perfecto. ¿Los invito al teatro? Vamos al teatro porque hoy ya salieron las entradas a la venta de la obra. ¡Felicidades! Esta nueva comedia que nos invita a reírnos un poco, que la tiene como protagonista Adrián Sual, a Arisela Siciliani, a Benjamín Vicuña, a Jorge Linaruzzi, Peto Menagen. Bueno, un elenco de lujo que se va a estrenar a partir del próximo 16 de mayo en el Teatro El Nacional, pero hoy, ahora mismo, ¿cómo ya pueden aprovechar esta preventa de entradas a la venta para no quedarse afuera de esta propuesta que nos invita a reírnos un poco más, a ir al teatro y a no perderse esta oportunidad? Se viene muy bien, es muy bien el Juan. Se sortearon la Libertadores y la Sudamericana en tn.com.ar, deportes, todos los grupos, pero José me pregunta por la zona de River. Bueno, River compartirá zona con Libertad de Paraguay, Deportivo Táchira de Venezuela y Nacional de Montevideo, un grupo que tal vez en la previa hubiese elegido. Y a Boca en la Sudamericana que fortalece al subcampeón, Nacional de Potosí, casi 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar, y Trinidense de Paraguay. Todo relativo, todo subjetivo, pero bueno, ya están diagramados los cuadros de una copa y de la otra. Bien, ¿te gustó, Dominique? No, para nada. Por ahí me gusta más el tiempo, como nos reciben. Bueno, 16 provincias en alerta y algunas en alerta naranja. Y arranco por lo más complicado, que es Chubut en el oeste, Río Negro en el oeste y Neuquén, que va a tener mucha lluvia y mucho viento también durante el día de mañana. Además, las 16 que le siguen, la capital federal está en alerta, lo estará mañana y lo estará pasado también. Y ahí ven el pronóstico, las lluvias de la noche del martes serán las más complicadas. El miércoles también tendremos alguna tormenta a la madrugada. Mejora el jueves y llega el otoño. Ahora, cuando se vuelvan, algunas lluvias van a encontrar. ¡Oh, bueno! Bueno. Mejor irse, Nelson. Ya. Bueno, pero con la lluvia, con buenos bonitos deportivos, por favor. No lo perdemos. Que descansen. Esto fue Tenoche, todo lo que tenés que saber. Chau, chau.